Hola Acá estamos en Ostende En realidad Recién había terminado de almorzar Y empecé a andar por unos carritos que hay acá Donde venden de todo Y no pude No pude, no pude, no pude No pude, no pude No pude No pude No pude No pude Debe ser un exquisito